En Piura, un grupo de escolares promueve el consumo de galletas de achir a través de una feria nutricional en Morropón, con el fin de prevenir la anemia en niños de 3 a 6 años. Las autoridades de salud que participaron también en esta actividad manifestaron que esta galleta es rica en hierro y fibra, lo que permite producir proteínas y elevar la hemoglobina en los pequeños. Asimismo, indicaron que este tipo de iniciativa fomenta el desarrollo empresarial de los escolares. ¿Qué tal achira?